hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más como están que tienen bien 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 bueno pues nosotros volvimos acá al hogar de don santos de don santos y pues ayer estuvimos acá como por la tarde o medio día tal vez pero hasta el momento nadie se ha comunicado con Freddy y las únicas opciones que hay de las que dio Freddy fue de que él tenía dos pases creo yo la consulta para llevarlos a consulta para llevarlo pero faltaría lo de los exámenes y lo del medicamento y entonces él ahorita pues no puede estar acá pero nos mandó a nosotros a ver porque le dijo a la familia que pues si ellos podían o tenían la posibilidad para los exámenes y los llevaba o sea sin ningún costo a él ponía el carro y todo entonces por ese motivo volvimos acá para ver como como siguió o sea como pasó la noche también porque la noche anterior dice que no lo pasó a nadie a ver si no lo sacaron vamos a ver ahorita vamos a ir entonces ya buenos días aquí venimos nosotros permiso permiso a ver como sigo sí buenas ya qué tal cómo amanecieron qué tal cómo se va a hacer todo la noche pasó quejando de nuevo sí ¿ya qué podemos pasar? ¿quieres? ¿puedo pasar ahí? entre con permiso qué va a pasar aquí ya pasé pasó malito doesn't a ver sí no es mi hermoso que tal es bien bueno señor gracias gracias con permiso cada noche ha pasado quejado usted no había que hacer con él solamente obraba por él más que todo es lo mejor que lo ayuda a él, la oración, porque toda la noche no se durmió y yo también no me dormí por andar ahí viéndole a él, desde antierre ayer y hoy, no ha dormido nada. Por la incomodidad que él siente? Él siente que no tiene fuerza porque no come, no ha comido, no le pasa la comida, que uno le da. Ahorita está quejando también, no sé qué es lo que él siente. Imagínate. Un dolor que él siente y por eso él anda quejando. Pero si puede hablar bien? Si, si uno le habla, habla. Ahora si uno no le habla. A ver qué es lo que él siente. Siente el dolor. Siento dolor cortado. No, no me entendió qué es lo que él siente. Qué es lo que usted siente? Siente dolor. Siente algún dolor, don Santos? Sí. Le duele mucho. Sí. Pero de dónde le depende? De dónde siente usted que le agarra el dolor? Del corazón. Del corazón. Si puede no hacer más circulación también. Por lo mismo del azúcar, no? Pues no se sabe si es azúcar lo que tiene. No se sabe. Por eso se requiere de los... Médicos. No le estoy dando nada, nada de medicina. Oh, ya. A mí me da miedo darle medicinas que... Solo su aguita, sí. No, no. Solo agua pura me está pidiendo ahorita. ¿Y qué le iba a decir? Este... No, no iban a sacarlo. No... No tienen alguna posibilidad. No tenemos. Fíjese que hasta el momento... Nosotros como usted se dio cuenta a la hora que venimos ayer. Hasta el momento este... Pues todavía no... No se han comunicado con nosotros. Así es. O con Freddy. Eh... Entonces... A veces pasa de que hay personas... No a los días, no? Pero por el momento aún no. Ajá. Entonces este... Nosotros veníamos acá para ver si... Si... De lo que le habló a Jeffrey. Si se iba a sacar o no. Y si no, pues como dijo la muchacha... No sé quién. Su hermana creo. Ajá. O dar tiempo. La cuestión de cómo él está, verdad? Y entonces no... No sabemos entonces si... Si se iba a sacar. O esperar. Ajá. 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 Porque como decíamos ayer, o sea, para... Lo de la consulta, pues este... Se lleva. Sí. Pero... Y el carro, pues ahí está. Pero... No hay como para decir que hay que comprar tratamiento y pagar el... Los exámenes. Los exámenes. Ajá. Ajá. Entonces... Igual nosotros este... El... Este Freddy ha estado al pendiente. Porque a veces eso en cualquier rato vienen personas y pues... Eh... Aportan, verdad? Así es. Ajá. Entonces, hasta el momento ahorita, como dijo, no ha llegado ni a las 24 horas, pero... Pero sí, no se han comunicado aún. Sí. Y Freddy está subiendo luego los videos, pues para que... Para que vean la necesidad. Entonces, eh... Porque a veces uno graba y pues los videos no se suben al día que se graba. Pero en este caso sí porque es algo que urge, verdad? Así es. Entonces, este... Y por eso venimos también y para ver cómo había seguido él del... Como la noche anterior dijo de que no había... Y fíjense ustedes, no es por nada, pero ahorita que yo estaba viendo a él... Eh... Yo me recuerdo también que la otra vez... No es por asustarlo, verdad? Pero la otra vez yo vi a... A un... A una persona que... ¿Cómo estaba diciendo que era él? Paciente Renal o algo así, verdad? Entonces... Y viera usted, así como se le ve la mano a él, así se le miraba. Y la hinchazón era demasiada. Entonces, eh... Ojalá no sea eso, verdad? Porque aquí hay muchas conclusiones. Nosotros mismos hemos sacado conclusiones. Sí. De la cual no estamos seguros todavía. ¿Por qué? Porque no hay examen que lo defina. O sea, para decir que es en realidad. La cuestión es de que él siente un dolor, pues. O sea, él por fuera no se ve, pero él hace por dentro. Sí, porque él está súper inquieto ahí. Así. A ver si no va a ser también en la mano. Bueno, yo no sé, va. Porque no es el doctor también, va. Ajá. Pero... Por lo que se ve y por lo que él siente en el corazón, a ver si no va a ser también la... La circulación. Mala circulación. Mala circulación. Sí, porque... Como eso... Quiere ganas también, no? Que no le circule bien la sangre a uno. Eso lo debilita a uno también, le aguarda el cuerpo. Ajá. Ajá. Y... Pero el tomo, si Dios lo permite, hay una persona de buen corazón, pues. Así es. Se va a poder sacar, ¿verdad? Este... Si hay alguna persona que quiera apoyarlo, pues lo puede hacer ahí de la mejor manera, ¿verdad? Ya que, pues, se ve que él lo necesita. Este... Cuando hay vida, pues hay que luchar, como ya lo he dicho, va. Sí. Y, pues... Nosotros venimos, ¿verdad? Porque... Como le había comentado a la Mirla, de que el pase está para hacerse la consulta. La consulta. El carro ahí está. La cosa es de que no hay para los exámenes, ¿verdad? Porque todavía no se han comunicado, pero yo sé, ¿verdad? Y hay que tener fe de que va a haber una persona, pues, de que se va a comunicar, ¿verdad? Con una persona que se comunica, pues, ya hay algo para hacer los exámenes. Pues, se saca, ¿verdad? Y no se espera demasiado. Sí. Porque mientras más se espera, más peor, porque más... Tal vez es una enfermedad de que uno no sabe cómo es y puede que avance y avance, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, si hay alguna persona que quiera apoyar, pues lo puede hacer. Se puede comunicar con Freddy, ¿verdad? Y, pues, que Dios los bendiga a todos. Ajá. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Pues, primero que nada, ahí podría decirle que usted está con fe. Y él también. Porque, pues, por el momento dice que no puede sacarlo, ¿verdad? Por lo mismo de la economía. Sí. Y, pues, a oración dice que lo tiene ella por el momento. Así es. No hay dinero, ¿no? No hay para sacar con médico. Ajá. Sí, eso es cierto. Bueno. Así que nosotros seguimos también al pendiente y ojalá que hayan personas que, pues, se unan, ¿verdad? A querer aportar y ayudar a Don Santos. Y, pues, igual, si sea así, pues, nosotros vamos a estar viniendo, ¿verdad? Sí. Ajá. Porque por el momento, pues, aún no, aún no, no, no se ha comunicado nadie, entonces, eh, no nos podemos ir así como quien dice, solo con el pase y eso, o sea. Sí. Ajá, y no, y no poder llevar, ¿verdad? Imagínense, igual como que si se sabe lo de los exámenes, pero se tiene que comprar el medicamento. Así es. Y entonces no se va a irnos sin dinero, ¿verdad? Y es que hoy en día todo está caro también. Así es. Sí, porque ahí seguro en la consulta van a, van a mandarlo a él a examinarse, pero por lo mismo y que no hay dinero, no, no se ha sacado Don Santos. Para las personas que quieran apoyar allá a Don Santos, ahí está, estamos viendo la condición en la que él está, ¿verdad? Ajá. Entonces se le va a agradecer demasiado a esas personas de buen corazón. Así es. Pueden comunicarse ahí con Freddy. Exacto. Bueno, entonces nosotros dejamos este video por acá y pues siempre seguimos a la espera, ¿verdad? Y que hayan personas que quieran aportar y aquí vamos a estar nosotros también. Así es. Nos vemos en un próximo día. Adiós. 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 Adiós.